El equipo de derrame de agua no hace falta cubrir. El equipo de riesgo eléctrico aquí delante. Sergio. No tenemos airbags y hay tapacubos en la zona de arriba del vehículo, ¿oído? Tapacubos dentro, cuidado, zona segura. 1 y 2, establección primaria, bombero 3. Cuidado al mover el coche. Víctima incómoda. Mira, vamos por aquí. Arcadi, mírame el físico en cuanto me pueda. No veo físico de momento. Tranquilo. Es el portón de detrás. Es el portón de detrás. Es el portón de detrás. Tengo el C. Paso a primaria detrás con dos cuñas. Vale, vale. Sigue tú. Tengo complicación aquí. Mando víctima incómoda. Te necesito entrar. Vale, oído, oído. Estamos quitando la rueda trasera para que accedas por detrás. Vale, oído, oído. Salas, puntal tú, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué pasa yo con eso? Dime. Nada más la cabeza ahí y me quito la luna delantero. Vale. Vale, aquí sigo. Venga, vamos con ellos. Venga, vamos, vamos, vamos. Muy bien. Los restados son de rosa. La mujer delanteaba. Salas, me dejo solo. Vale, entra adentro. Vale, venga, solo. Venga, venga. Venga, venga. Una delantera. Festa de controlador. Ya parados, ahora un agarre. No te garras, eh. Tranquila, eh. Si no... Marcadio, como él dice. Marcadio. Vale, a lo ir a secundario. Hablamos del plan en ciclo cuando acabe aquí. Marcadio, mirame esos pies. Ayúdale a quitarlo a la delantera. Pascarilla. Miramos a pies. Muy bien. ¿Cómo está? Perfecto, muy bien equipo. Salitario, para adelante, en el barcito, eh. Pero, que pasa en el barco, eh. Llamelo... Vale, un, uno, uno, uno. Dos... ¡Mando! ¡Físico 1! ¡Hoja corta! ¡Perdona, Sergio! ¡Vale, vale! ¡Oído! ¡Ven! ¡Hoja corta! ¡Saca muerto el paso! ¡Hoja corta! ¡Vale! ¡No hay riesgos en maletero! ¡Oído! ¡Oído, Bando! ¡Vamos a ello! ¡Oxígeno puesto! ¡Vale! ¡Ouído oxígeno puesto! ¡Perdona! ¡Tres opciones de batería! ¡Tres opciones de batería! ¡No sé si voy a poder llegar y intentaré abrirlo! ¡Vale! ¡Vamos, Sergio! ¡Campión! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Sergio! ¡Campeón! ¡Zona de cortes limpia! ¡Oído! ¡Perfecto! ¡Vale, mando! ¡La zona de cortes metálica! ¡Vale, adiós! ¡No puedo abrir el portón! ¡No puedo abrir el portón! ¡No puedo! ¡Está en la zona de abajo no llega! ¡Sergio! ¡Te ayudo! ¡Estoy contigo! ¡Vale! ¡Fantas 10 años! ¡Muerda! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué! ¡Macarinas ratsas! ¡Vamos! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no.